Hola amigos del canal Random, hoy vamos a hablar de Overlord, pero en esta ocasión nos acompaña Ferdan de Zombiverso, con el cual hemos hecho otro vídeo en su canal, el cual podréis ver pinchando aquí arriba. Hola, yo soy Ferdan y muchas gracias por haberme invitado a esta genial colaboración con ustedes, canal Random, así que estoy listo para pues ver locuras zombies totales por todos lados, porque esta película se viene con todo. Durante la segunda guerra mundial las fuerzas aliadas preparan una ofensiva, en esta ocasión un grupo de soldados tendrá que derribar una torre de comunicaciones que los nazis han colocado sobre una iglesia. Entre los soldados tenemos a Boyce, el cual está cagado de miedo, y al cabo Ford, conocido por su papel de Capitán América versión asesina y experto en explosivos en su tiempo libre. Durante el vuelo nos encontramos varios errores, como el del soldado dejando un mensaje en la pared, aunque la escritura cambia entre plano y plano. O cuando a Boyce se le cae su cadena al suelo junto a varios chicles, los cuales cambian de lugar al igual que el colgante. En fin, que las defensas alemanas comienzan a disparar a los aviones y se cargan varios soldados, así que se preparan para saltar y se lanzan al vacío como pueden. Boyce cae a un río y tras varios problemas con el paracaídas consigue salir del agua, aunque finalmente tiene que irse corriendo. Tras recoger un arma descubre que los alemanes han encontrado al sargento, y aunque quiera ayudarle se lo impide Ford, con lo que matan al sargento, porque son nazis y son malvados. Boyce y Ford se ponen en marcha a pesar de que el chaval se equivoque al sujetar el arma en el cambio de plano, pero lo peor de todo es que lo vuelve a hacer. Se han encontrado con tres compañeros, con lo que tras decir varias tonterías van hacia la iglesia a los cinco. Perdón, los cuatro, los cuatro. Tras un descanso se encuentran con los restos de un extraño animal, y además con una ladrona a la que detiene y que les guiará hasta el pueblo donde se encuentra la iglesia. Una vez frente a su casa, los soldados inspeccionan la zona, pero aparece la típica vieja chismosa que alerta a los alemanes, porque Chloe se ha saltado el toque de queda, aunque no pasa nada porque dejan que se vaya. Resulta que Chloe sabe hablar inglés, y aloja a los soldados en su casa. Con ella vive su hermano pequeño y su tía, la cual hace unos extraños sonidos porque está enferma. Me parece que esos ruidos que se oyen tras la puerta indican que se va a convertir en algún tipo de engendro. Los soldados empiezan a organizarse, pero les interrumpen unos gritos en la calle, ya que los nazis andan matando a franceses random. Tíbet es el típico tocapirindolos que se queja de todo y que además va de listillo, así que Ford le dice que se vaya con Chase al punto de encuentro. Ford le pide a Boyce que baje para comprobar que todo sigue en orden, pero escucha los ruidos tras la puerta del fondo, y al abrirla se encuentra a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! En realidad ha visto a la tía de Chloe, que parece que volvió así después de que los alemanes se la llevaran a la iglesia. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Boyce está jugando con el niño, y vemos que el guante de béisbol está sobre la mesa, pero luego vemos que lo lleva puesto en la mano derecha, y al cambio de plano vuelve a estar sobre la mesa. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, mano! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Llega el capitán con su cuadrilla, el cual le hace una visita a Chloe porque quiere... probar la sandía, ¿eh? Pero Boyce quiere ser un héroe y le interrumpe. Luego le dan un cabezazo y por último le atan. Boyce sale en busca de Tíbetis Chase, pero en su lugar ve a unos alemanes que llevan un montón de cuerpos y luego los incineran con lanzallamas. Boyce sigue su camino y se encuentra con un camión el cual ni vio ni oyó, aunque lo más raro es que a pesar de que las luces enfocaron claramente al soldado, el conductor no lo vio. ¿Debía estar ciego o algo? En fin, que el guionista pone a un perro que corre tras Boyce. El chaval corre más rápido que el camión y lo alcanza, lo normal si te persigue un perro pulgoso. Dentro se encuentra un montón de cadáveres, así que se tapa con uno de ellos. El camión ha llegado a su destino y los alemanes empiezan a llevarse cadáveres, lo cual aprovecha a Boyce para salir del camión y colarse en un edificio. Dentro encuentra una máquina de escribir para guardar la partida y descubre un laboratorio donde hacen experimentos con humanos. Ya de paso se lleva una inyección porque es gratis, aunque no me parece buena idea guardarla en un bolsillo, porque como se pinche, la va a liar. Por el poder de la casualidad se encuentra a su amigo Jacob, pero llega el doctor malvado que usa una inyección para intentar reanimar un cadáver. Boyce libera a Jacob y llegan hasta una rejilla que lleva al alcantarillado, la cual derriba al soldado a base de patadas. Así que salen a través del bujero, pero parece que se les ha olvidado algo, ya que vemos un fusil en el suelo, pero luego no está ahí. Y no, amigo hater, no lo lleva en las manos, porque solamente tiene una pistola. En fin, que coloca la rejilla y se van, aunque volvemos a ver el rifle. Boyce llega a la casa de Chloe con Jacob e intenta explicarle a Ford lo de los experimentos, pero al capitán América malvado solo le interesa saber si vio la antena de comunicaciones. El soldado les muestra la inyección, espero que Ford no lo confunda con el suero del supersoldado, y le pregunta al capitán alemán que es eso, pero no quiere colaborar, con lo que le hacen una nueva cara. El capitán provoca a Chloe, la cual le clava una navaja en la pierna. A ver, lo de la navaja es relativo, porque no parece que lleve nada en la mano. Total, que Ford pasa de la inyección, ya que lo que le interesa es la misión. Así que para sacarle la información, dejan colgado al capitán y le esculpe el rostro a hostias. Boyce trata de impedirlo, porque es un soldado de buen corazón, pero le echan de allí. A todo esto, ¿nadie echa en falta al capitán? Recordemos que llegó acompañado a casa de Chloe. Ford ya tiene la información que necesitaba, así que le pide a Chase que prepare al prisionero para llevárselo y usarlo como distracción, pero el capitán Waffner derriba el del bigote y tras quitarle la pistola le acribilla a disparos. Sí, habéis visto bien, el cuerpo de Chase se teletransporta. Consiguen apaciguar a Waffner, pero no logran salvarle la vida a Chase. Aunque Boyce tiene una idea, ¡inyectarle el suero! ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Lo raro es que a pesar de los disparos, no han llegado los alemanes. ¿Dónde están? Es un misterio, muy misterioso. Chase regresa a la vida, y de repente comienza a transformarse culpando a Boyce de lo que está pasando. Pero vamos a ver, ¿cómo sabe que fue él quien le resucitó? ¿Si estaba muerto? Ford le dispara pero Chase vuelve a levantarse, aunque en esta ocasión interviene Boyce, que le machaca la cabeza, y eso que se suponía que no le gustaba la violencia. El capitán aprovecha el desconcierto, llevándose al niño como rehén y un vehículo le espera fuera porque suponemos que oyeron el ruido de los disparos. Ford consigue darle, pero los alemanes escapan. Boyce quiere ir a por el hermano de Chloe, pero Ford únicamente quiere destruir la torre, aunque finalmente deciden ir. Mientras tanto, el capitán llega herido y se inyecta un par de sueros, pues porque sí. Total, que se transforma en un monstruo. El plan es el siguiente, Chloe llamará la atención de algún alemán con vehículo para que le persiga. Le tenderán una trampa y usarán su sidecar para cargarlo de explosivos y marcarse un Michael Bay. Luego, Tibet y Jacob matarán a todos los que puedan, con lo que el resto aprovechará la distracción para infiltrarse. Una vez dentro, Chloe irá por su hermano, mientras Boyce y Ford colocarán los explosivos. Un soldado guía a Chloe a una celda donde se supone que está el niño, aunque es una trampa, pero Boyce la salva por el poder del oportunismo y consiguen llegar hasta el laboratorio donde encuentran al chavalín. Boyce quiere ser un héroe, así que le dice a la chica que se vayan, pero justo justo al entrar en el túnel aparece un zombie que salió de la celda. Chloe se deshace momentáneamente de él y por el poder de la casualidad ve un lanzallamas y lo usa contra el zombie calvo. ¡Hala! ¡Tostao! El niño llega al pueblo y se pone en medio del tiroteo, así que Tibet le rescata. Y le dice que le mire a los ojos y le abrace. Porque claro, todo el mundo sabe que si un niño francés mira a los ojos de alguien que solo habla inglés, puede entenderlo perfectamente. Pues de regalo, disparo en la espalda. Llega el capitán Waffner y destroza el temporizador. Luego, cuelga a Ford como si fuera un gorrino. Mientras, el científico sorprende a Boyce, pero este se deshace de él. Boyce intenta ayudar a Ford, pero solamente consigue volar. Ford se descuelga y como está malherido, se inyecta un suero que había por el suelo y se pone a pelear con el alemán. Este actor está encasillado, siempre inyectándose sueros de supersoldados. Ford hace rodar una bombona hasta Waffner y Boyce la hace estallar. ¡Ojo a esto! Vemos que junto a la bombona están el capitán y Ford, pero cuando estalla... ¡No hay nadie! ¡Cutres! ¡Chapuceros! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡No hay nadie para no dañar a los actores! ¡Es que te piensas que en las películas mueren la gente de verdad! ¡Pos que pongan unos muñecos a un CGI! ¡Cállate, llorón! Ford se encierra, dejando fuera a Boyce, ya que tendrá que hacer estallar los explosivos manualmente y llevarse por delante a todos estos engendros. Boyce coloca su temporizador y sale corriendo de allí, mientras evita explosiones random consiguiendo escapar y cumplir su misión. Al final, Boyce regresa con sus amigos y tras dar parte a su superior, informa a sus compañeros que los han trasladado a otra compañía. Amigos, recordad que en el canal de Zombieverso tenéis el vídeo de Sky Sharks en el que hemos colaborado, así que pasaos a verlo. ¡Ferdán, muchas gracias por venir al canal! ¡Muchas gracias a ustedes, amigos! ¡Traun Pimpinelo! De verdad, un honor hacer esta mega colaboración con ustedes. ¡Grandes! Si te gustan las películas de zombies, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Fin!